La banda estadounidense Imagine Dragons ofrecerá un concierto en Monterrey, Nuevo León, previo a su participación en el festival Corona Capital. Los ganadores del Grammy llevarán su World World Tour a tierras regias el próximo sábado 17 de noviembre en el Auditorio City Banamex de Monterrey, tendrán como invitada a la cantante K.Fly y los boletos estarán en preventa los días 3 y 4 de septiembre, mientras que la venta general comenzará el día 5 de septiembre. La banda estadounidense originaria de Las Vegas, Nevada, actualmente está compuesta por Dan Reynolds, vocalista, Wayne Sermon, guitarrista, Ben McKee, bajista, y Daniel Plattsman, baterista. Más noticias en MSN Spotify revela las canciones más escuchadas en verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!